Daniel Scioli siguió con su actividad en la costa, presentó la reforma del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y repartió juguetes por el Día de Reyes. La ampliación del Centro de Salud suma 22 nuevas habitaciones con 55 camas. Nosotros creemos que la mejor manera de recibir en esta noche de Reyes, en estas primeras horas, es mostrando, accionando, gestionando, administrando. La gente que trabaja acá es lo que hay que destacar, que es el gran capital que tiene el hospital, el capital humano, su director, sus enfermeras, muchas de ellas se les sale de la escuela de enfermería papelón.